A ver Josefino, cuéntame aquella historia que me has contado tantas veces sobre esa tía que te follaste y que te enamoraste de ella Pues una cosa que ha salido mal La tía resultó ser una puta que trabajaba en un club de alterne de media estrella y por encima un cliente de ella fue el oso hormiguero Humillante ¿Y qué le harías si le vieras ahora? Que le den por el culo Que te den por el culo Artista del despiste Que te folle un pez Que para mí ya no existes Felicienta bastarda De los callejones y esquinas Que tus besos saben a Chanel Falso y anfetaminas Aprendí de niñera De chicos malos y nocturnos Dispensando el cariño Con cuenta gotas y por turnos Se enamora de toda cartera Que financie sus vicios Más puta que ninguna Pues su vocación y hoy la ejerce de oficio En un club de alterne de media estrella Lo brindaba su recto con tres en uno Mientras yo descocho una botella Celebrando su ausencia y mi ayuno Y es que el amor sin amor no es amor Es un polvo abrazando al olvido En sus labios esconde el sabor Del récord que hará ya los sendidos Que te den por el culo Trapetista de la soledad Hace tiempo que ayer tu mentira Una media verdad Tres gramos un lidero Pecho sin corazón Se ha vencido en tiempos peores Bajo tu edredo Remendabas heridas Con un beso robado Te dejabas la vida A la orilla de un mar embarrado Rellenando las hojas en blanco De los sueños rotos Hoy guardan fila en tu hermita roja Todos tus devotos En un club de alternativa En un club de alternativa En media estrella Luego brincavas un recto con tres en uno Y trajo descocho una botella Celebrando su ausencia y mi ayuno Y es que el amor sin amor no es amor Es un polvo abrazando al olvido Es un polvo abrazando al olvido Es el antítipo del dolor De las flechas que arranca Cupido En sus labios se esconde el sabor Del rencor que araña los sentidos Que te den por el culo Que te den por el culo Que te den por el culo Que te den por el culo